El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Leones de León vs. Tren del Norte que corresponde al día de hoy 6 de enero y el último partido de este round robin 2024 de la Liga Profesional de Béisbol de Nicaragua así que en este momento les estaré mostrando los resultados del día de ayer viernes donde Tren del Norte le ganó 6 carreras por 4 a los Leones de León mientras que los Gigantes de Rivas vencieron a los Tigres 5 carreras por 2 así que este partido del día de hoy será transmitido a partir de las 4 de la tarde hora de México y Centroamérica a las 5 de la tarde hora de Panamá, Colombia, Ecuador y Perú como también el este de Estados Unidos a las 6 de la tarde será transmitido en el país de Bolivia y Venezuela y a las 7 de la noche será transmitido en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay entonces este partido ustedes lo podrán ver totalmente en vivo y de manera gratuita a través de la plataforma de YouTube exclusivamente en el canal del Real Estelic que ha estado transmitiendo dos partidos de este round robin 2024 así que en este momento también les estaré mostrando como se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que Tren del Norte ya está clasificado a la gran final y tiene 7 victorias y 4 derrotas mientras que Gigantes de Rivas tiene 6 victorias y 5 derrotas Leones de León 5 victorias y 6 derrotas y los Tigres que ya están eliminados tienen 4 victorias y 7 derrotas así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Suscríbete al canal!